Ready, middle! Ahora vengo, como el maestro, cuando encontró el templo, como un mercado, y esto dice así, listen! Yo no canto basura, a cual parezco una locura, me supervisa mi escritura, que a la letra de mi rata que pone un detención. Yo no canto basura, a cual parezco una locura, me supervisa mi escritura, que a la letra de mi rata que pone un detención. Yo no escribo lo primero que me viene al coco, yo me enfoco y me corrijo cuando me equivoco. Apoyo el lápiz solo cuando tengo inspiración, que contribuye al bienestar de esta nación. Yo no soy el que destruye tu subconsciente, soy el que instruye sobre paz y bien para mi gente. Para el niño, para el joven y el adolescente, lo que tengo es pan de vida para que se oriente. Y aunque la moda es pegarse promoviendo sexo, ofendiendo a las mujeres por un par de pesos. No compay, no me confunda, yo no estoy pa' eso, mi letra llega y hace efecto sin hablar de eso. Pero todos abren su boca pa' hacer la cistaña, porque saben que el joven fácil se engaña. Su mensaje es como boca de piraña que te daña, por eso los chamaquitos están creciendo con mala baña. Pero eso es lo que vende y hay que sonarlo, lo que pega y lo que gusta hay que propagarlo. Al país le están echando gasolina pa' quemarlo, pero tengo una fuente de agua viva pa' apagarlo. Yo no canto basura, aunque hoy parezco una locura. Me supervisa mi escritura, que a la letra de mi lado hay que ponerles de mi lado. Yo no canto basura, aunque hoy parezco una locura. Me supervisa mi escritura, que a la letra de mi lado hay que ponerles de mi lado. A los medios de comunicación, lo que sigues para ustedes, presten mi atención. Que dices que te gusta mi producción, pero como hablo de Dios no quieres darme promoción. En los canales de noticias dicen que hay mucha violencia, que crece día a día el nivel de delincuencia. Y como piensan que lo positivo hace perder audiencia, promueven otra cosa y luego ven las consecuencias. Si bien es malanza, la calle es un espanto, madres que pierden hijos y se ahogan en el chanto. Y por esa razón es que yo insisto tanto, reconoce que a la gente le hace falta lo que yo le canto. Y como al sueño de los medios no le pasa esto, su familia está segura, no le importa el resto. Hoy me critica porque le protesto, pero mañana que va a ser cuando se entere de esto. De que su hijo al que usted le dio vida de rico, también le pega la hierba y al perico. Y que a su niña linda le guste el combustible y el tipo que le manda por esta inmisible. Yo no canto basura, aunque hoy parezco una locura. Me supervisa mi escritura, que a la letra de mi rama que pone en detención. Sí, yo no canto basura, aunque hoy parezco una locura. Me supervisa mi escritura, que a la letra de mi rama que pone en detención. Sí, verdad que estoy montándote en detención, aunque sé que te molesta la palabra basura. En este punto sé que quieres interrogarme y como yo respeto voy a explicarme. Yo no me refiero ni a ti, ni a ti. Me refiero a las canciones que hay que ponerle. ¿Cómo pretende que le llame dulzura a lo que incite a la juventud a hacer deadura? Sea bachata, merengue, salsa o reggaetón. Si el mensaje es nocivo aguanta el calentón. América Latina vamos a despejar los aires, lo que contamine tu nación al entes aires. Cada quien tiene una forma de pensar diferente, pero calcula a ver que le conviene a la gente. Yo sé en lo que creo y seré persistente. Creyente, aunque el mundo entero en contra se me aviente. Aunque me trinden de fanático, seré sincero. Aunque el aneo le ponga mi canción un cero. Yo cantaré del Dios verdadero. Y ese principio no lo compra, ni gusta, yo disquero. Yo no canto basura, aunque hoy parezco una locura. Me supervisa mi escritura, que a la letra de mi rama hay que ponerle censura. Yo no canto basura, aunque hoy parezco una locura. Me supervisa mi escritura, que a la letra de mi rama hay que ponerle censura. Yo, doble R, doble R, Stereophonics, Elton DJ, González. Apunta otro y van tres, tres, tres. Yeah, yeah. Es Red y Needles. G.C. Willy, representando. Llévatos, llévatos, llévatos. Llévatos, llévatos, llévatos. Llévatos, llévatos. Gracias.